qué tal amigos aquí nuevamente su amigo tejano rey en esta ocasión les voy a mostrar cómo cambiar el sello el filtro de cabina de un chevy 2007 bueno pues en otro vídeo ya les mostré cómo quitar las molduras que van aquí los plásticos que llevan hay que quitar los limpiadores y después también traen esta cubierta de plástico flexible entonces está nada más se jala se va sacando poco a poco porque tiene este más fácil que se rompa y pues aquí está el el filtro este se lo acabo de poner nada más que no había documentado entonces ahorita nada más es meterlo así se pide filtro para cabina o filtro polen para chevy 2007 y ya se los dan ustedes dependiendo la marca que quieran de este lo compré ahí en refaccionario de california a buen precio entonces hay de otros pero este está está excelente entonces bueno pues nada más igual de aquí ahí se ve ya se va metiendo se mete y no hay ningún problema no hay ningún problema de que se vaya a salir o cosas así ya nada más se mete se ajusta y eso es todo esto es todo así de fácil así de rápido hágalo usted mismo para cambiarlo o para ponerse lo este no traía entonces por eso cuando se prende al aire salía mucho polvo entonces por eso ahorita lo estamos revisando y no trae y para que haya buen flujo de aire y no se le meta el polvo no salga con mucho polvo para eso es el filtro sale amigos ahí está y nada más después se le va poniendo su todo como le quitaron como le quitaron esta pieza cita de plástico y después las parrillas esas otras los limpiadores y eso es todo así de fácil así de simple haga usted mismo su amigo tejano rey hasta la vista los espero con su poderosísimo like saludos